El maestro Juan Vicente y la llave Lo nuestro no viene de casualidad Lo nuestro viene pegando fuerte Lo llevamos metido en la sangre Todo abastizo, fiesta, partido Este verano en las barras verdes Un lugar que estaba mal guiado Con mi tío Hernán y mi tío Antonio Hicimos Jesús, Hernánico, Juanico, el canario El que tú me has dado 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 Y con el amigo Todas las mozas pa' arriba Todas las mozas pa' abajo Todas las mozas pa' arriba Todas las mozas pa' abajo Han llegado los castros Cuando han llegado, tengo muchas ganas de estar con mi primo, mi primo en tu villanita, eso es tu dinero, no puedo pagarlo, cuando llega Vicente nos desmadramos. Siempre nos vemos por Navidad, del veintidós a tu celebrero, mi primo en bolsa de cantando, que nuestro Dios nos siga abandando. Goza con nosotros y te daremos ritmo del vuelo. Y te daremos ritmo del vuelo. Goza con nosotros y te daremos ritmo del vuelo. Y te daremos ritmo del vuelo. La gloria de José y yo. Marcha, marcha. Queremos marcha, marcha. Marcha, marcha. Queremos marcha, marcha. Marcha, marcha. Marcha, marcha. Queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, 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 marcha No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Jesús siempre está igual, mi Jesús. No para.